Bueno, muchas gracias. Perdónenme que voy a estar sentada porque voy a tratar de mostrar la herramienta andando. Estas herramientas que se desarrollaron en el marco de este proyecto son dos. Una de ellas es una herramienta web, de estilo geográfico, para poder mostrar las capas generadas por el proyecto. Y la otra es una herramienta móvil para poder usar esas capas en el campo. Una es el escritorio y otra en el campo que se complementa en este sitio. La herramienta geográfica, aquí tenemos el link, lo que permite visualizar las capas, que estuve mencionando ayer, las de ambientes, la de identificación, las de actitud, el coneaz, etc. Permite realizar búsquedas por padrón y por diferentes capas del proyecto. Presenta las fichas de cada ambiente. Cada ambiente tiene una ficha que tiene los datos de suelo, de vegetación, la productividad presentada en diferentes periodos de tiempo, el balance hídrico, carga animal, etc. Se permite también hacer reportes por padrón, o cada usuario puede dibujar una forma en el territorio y que salga un reporte que tiene varias información asociada a ese dibujo que el productor hizo. Tiene un planificador de dotación que cuenta también con su propio reporte. Permite revisar medición de áreas y distancias. Y es importante exportar capas o datos geográficos, tanto de Google Earth, KML, por ejemplo, como de la aplicación móvil. Permite, por ejemplo, si estamos en el campo y realizamos un recorrido, generamos un polígono, lo podemos importar y verlo acá, y trabajar eso con ese polígono de los datos en la aplicación. Y también nos permite revisar impresión de mano. Estas herramientas se desarrollaron con el criterio de seguir la metodología de trabajo que se generó en el proyecto. Hay un capítulo específico en la publicación, que ya está disponible a partir de este lunes en la página de línea, como serie FTA 73, que permite que lo que hace es el capítulo del itinerario técnico, que permite hacer un recorrido por las diferentes etapas del proyecto, en el cual se asocia justamente, se trabajó esas dos aplicaciones siguiendo ese recorrido para apoyar en la metodología del proyecto. Entonces, por ejemplo, los pasos principales son, primero, elegir el lugar, por supuesto, donde vamos a trabajar, hacer la determinación, la definición de la solidificación física, poder decir en qué ambiente estoy, en qué actitud tiene ese ambiente, después pasamos a la solidificación funcional, decimos, bueno, desde el punto de vista que vimos de la variabilidad espaciotemporal del índice verde, cuál es su tipificación, cuál es la condición de esa pastura, después vemos cuál es la estructura, la composición de la vegetación, qué especies tienen, qué cobertura tienen, después pasamos a analizar la parte de la productividad de esa pastura, las casas de crecimiento en términos mensuales, anuales, estacionales, y a partir de eso determinar cuál sería la carga sostenible del ambiente, y después podemos jugar con todos esos datos, con la herramienta del planificador de dotación, y decir, bueno, si quisiéramos hacer este manejo, cuál sería la dotación que podríamos obtener, si quisiéramos hacer este otro, y así podemos ir jugando para probar diferentes manejos. Entonces vamos a ver un ejemplo, yo acá quiero hacerlo en vivo, digamos, este es el aspecto de la aplicación web, aquí vemos, vamos a buscar, por ejemplo, yo estoy usando de ejemplo un padrón, que es el de memoria de mosca, 2553, 2553 en el departamento de Santos, entonces voy a buscar, me lleva a este padrón, y en este padrón yo voy a empezar a ver, puedo ver cuáles son las capas que tengo disponibles para ver, entonces acá por ejemplo puedo desplegar en Conea, y puedo poner la leyenda de Conea, puedo, me voy a ver los ambientes, tengo los ambientes, estoy en el basalto, tengo los ambientes 1, 2, 3 y 34, que son los ambientes de basalto, y puedo a su vez ver cuál es la actitud, cuál es la actitud de esos campos, tengo actitudes que van desde la actitud 1 hasta la actitud 5. Voy a mostrarles, para ir siguiendo más o menos la lógica de esto, pasé entonces, en este padrón, pasé de tener 7 grupos Conea, que se agruparon en 4 ambientes edáficos, que son esos ambientes de basalto, 1, 2, 3 y 34, y tres actitudes pastoriles, que son la actitud alta, media y baja. Entonces ahora, ahora les voy a mostrar el reporte que sale de esto, pero para ver de dónde estamos ubicados, tenemos el ambiente 1, el basalto superficial negro, que tiene una superficie en porcentaje, que ocupa muy poco, el 1,8%, y el 2, el 3 y 34, que son la mayor parte de la superficie, y bueno, y la superficie se ocupa más por cada una de estas actitudes. Disculpen la idea y vuelta, pero así vamos viendo toda la información. Entonces, como habíamos visto, si yo saco, yo voy a pedirle este padrón, y yo acá puedo pedir el reporte de este padrón. Al pedir el reporte, baja este reporte, y me trae esta información, qué grupos con el que están presentes, qué superficie, el porcentaje, acorta cada uno, y me va a traer el link para ver la información específica, esa que yo les dije, de resumida de cada ambiente. Entonces voy a abrir, por ejemplo, la información del ambiente 2, que es el ambiente de un aspecto superficial, lo voy a agrandar un poco para que se vea bien la pantalla, y cada uno de estos ambientes, entonces, tiene este tipo de fichas. En esta ficha, lo que nosotros vamos a ver son datos del suelo, ahora, por ejemplo, tenemos qué grupos con esto se compone ese ambiente, qué actitud pastoril se corresponde, datos de suelo, y en particular, estos datos que están acá, de propiedades físicas y químicas, etcétera, están basados en la información del perfil más representativo de ese conjunto de suelo. Después tenemos también, respecto a la tipificación funcional, cuál fue la superficie que ocupó cada una de las áreas, acá estamos hablando del nivel del ambiente completo, que es el ambiente en todo el país, y todas las bonitas que se obtengan de ambiente 2, donde el suelo se producía, ¿no?, es el nivel exacto. Después trae este grupo de especies, que son las 10 principales especies, nos dice cuánto la tienen, y a qué tipo productivo se corresponde. Posteriormente, trae información de crecimiento, para hacer estos resúmenes de tasas de crecimiento, estamos usando los datos que mencionó Mariano, en el sentido de que estamos usando los datos de Mori, desde el año 2001 al año 2016, y los presentamos en diferentes maneras. Primero, los presentamos de forma anual, con los modelos que nosotros utilizamos, este que está en el medio, es el valor de eficiencia, la radiación que se venía usando hasta ahora, el 0365, y los modelos específicos y general que estuve mencionando ayer. Luego se presenta esa misma, bueno, de forma gráfica y angular. Luego se presenta esa información como tasas de crecimiento mensuales, en medio de formación mensual, entonces ahí podemos ver el comportamiento de la vegetación en el largo de los meses. Luego se presenta estacionalmente, y cuando se presenta aquí estacionalmente, se calcula, se le asocia, digamos, el valor de la capacidad de carga, la carga sostenible de cada ambiente, que tiene como respeto todos esos valores que corresponden con esos números de fícteles que han mencionado en las áreas típicas. O sea, son valores de referencia del ambiente, no es que un productor va a tener ese valor, no, es el valor de referencia del ambiente que cada uno va a tener que poner el campo y ver cómo está el desarrollo de su pastura y poder asociar, yo tengo más que esto, tengo menos que esto, en qué porcentaje, y bueno, pero son valores de referencia. Y también se presenta cuál fue el peor y el mejor año, y por ejemplo, acá podemos ver, y al año promedio, entonces el año promedio que equivale al 100%, vemos que el peor año fue el año 2008, que tuvo un 30% menos de reducción que el promedio, y el mejor año fue el 2014, que tuvo un 17% mejor que el promedio. Y finalmente se presenta esa tabla de cargas que mencionó ayer, en la cual podemos jugar con los niveles de riesgo, las probabilidades de obtener una carga, de obtener una carga de medición. Cada uno, entonces, tiene estas fichas. Y volvemos, entonces, a seguir. Acá cumplimos, digamos, con ver cuál era la zonificación, ya vimos cuál era el camino, digamos, del ingeniero biotécnico, del ingeniero biotécnico, cuál era la zonificación, vemos donde estamos en física, vamos a ver entonces la zonificación funcional. Aquí vemos, entonces, que este padrón tiene zonas, no tiene prácticamente zonas altas y estables, si es todo o alto o bajo estable, que hay algún bajo inestable, y cuando vemos, cuando pasamos a analizar la condición, vemos que todo pasa a ser, la mayoría del terreno pasa a ser de condición media. ¿Está? Eso ya nos da una pauta el comportamiento de esas vegetaciones. Seguimos, entonces, y miramos la información de la estructura y la composición, y ahí vemos, entonces, el ambiente que es bastante profundo, es el ambiente 34, tiene una cobertura del 85%, mientras que el ambiente superficial es del 63. El ambiente 34 tiene la mayoría de tipos productivos tiernos, y el ambiente 2 tiene la mayoría de tipos productivos extraordinarios de hierbas cenadas. Por lo tanto, podríamos esperar que este estuviera ubicado, digamos, en una condición alta, y que este tuviera una condición baja. Pero, ¿qué pasa? Una preguntita. La condición, ¿está dada con qué fecha? La condición está dada, los datos que dieron origen a estos mapas de tipificación y condición fueron utilizando imágenes satelitales de lanzas de otoños y primaveras entre los años 2009 y 2014. continuamos entonces, ya sabemos, más o menos tenemos una idea de la parte vegetal, ahora vamos a la parte de crecimiento. Tenemos, por ejemplo, el ambiente 2, de la parte superficial rojo, tenemos productividades anuales a este mejor, de 3.000, son 3.000 kilos por estadio anuales, y mientras que en el basalto profundo pasamos a 6.000, ¿verdad? Y las unidades y las capacidades de carga también difieren, bueno, por esta misma razón. Este dato no está en la aplicación web, está en la publicación, pero también es importante ver en estas gráficas de la voz azul cuál es el comportamiento de las tasas de crecimiento con el correr de los meses, a nivel del año, y las líneas rojas son los coeficientes de variación, considerando toda la serie de años. Entonces, acá podemos ver también, es importante, que el ambiente 2 se comporta con un coeficiente de variación mucho menor. En estos casos, la variación es menor en primavera, o sea que las primaveras son bastante estables, sabemos qué, mientras que los veranos son los momentos más inestables, pero en particular en el ambiente, por ejemplo, bastante profundo, los inviernos son mucho más variables que en el ambiente bastante superficial. Acá, simplemente como un ejemplo de uso de la herramienta que podríamos hacer, si nosotros focalizamos en el norte del padrón, acá tenemos una zona que es, tenemos bastante superficial, acá se ve como un suelo que es mucho más superficial que este de otro de acá, se ve que las demás están en zonas más bajas, más profundos, esto está representado acá con el ambiente 2 y con el ambiente 34, y cuando vamos a ver la tipificación, qué es lo que nos pasa, vemos que, contrariamente a lo que vimos anteriormente, el ambiente 34 tiene una condición baja, o una condición baja, estable, o baja, o baja, ni estable, o estable. Entonces acá podríamos decir, bueno, podemos manejar mientras que el ambiente, perdón, mientras que el ambiente 2 tiene una condición alta y estable, que después, perdón, no es la tipificación, que después, cuando lo llevamos al dato de condición, todo más o menos se vuelve una condición media, pero podemos decir, bueno, podemos manejar esto de manera diferente, podríamos decidir, por ejemplo, hacer aquí una división en la cual vamos a manejar la zona superficial, por decir algo, con dos potreros de 50 hectáreas cada uno, esta zona tiene 100 hectáreas, y el mismo, con un pastoreo de un continuo, y acá podemos decir, bueno, hagamos en esta zona, por ejemplo, acá yo puse un ejemplo de pequeños potreros, esta zona tiene 170 hectáreas, hagamos dos potreros entre 20 y 22 hectáreas, y hagamos un pastoreo nativo, por decir de alguna manera, puedo elegir, ver, hacer esas diferentes subdivisiones, e ir probando en la herramienta del planificador de dotación, puedo ir probando la herramienta y viendo diferentes conejos. Entonces, por ejemplo, considerando el ambiente que tenemos arriba, que es el ambiente de basacto superficial, podemos decir, bueno, usando la tabla esta que estuvimos conversando, podemos decir, bueno, este ambiente tiene una carga facilible, más o menos, de 0,50 y pico, yo estoy dispuesto a tener un nivel de riesgo, por ejemplo, del 30%, entonces, eso me corresponde más o menos con manejar una carga de 0,49. Si yo quisiera manejar diferentes niveles de riesgo, me puedo manejar acá y ver las diferentes cargas asociadas a ese nivel de riesgo. Y, por otro lado, podemos hacer uso del planificador de dotación que vamos a ver ahora. El planificador de dotación lo que hace es calcular qué dotación vacuna y dotación lanar basada en los datos de crecimiento satelital que están incluidos dentro de la herramienta entre los años 2001 y 2016, contiene también las hablas de la región de la gente y pondera esos datos de productividad por la superficie, por ejemplo, si yo tengo en ese padrón un conjunto de ambientes, va a ponderar los ambientes que haya en ese polígono, digamos, dibujado y va a decir, bueno, de acuerdo a la superficie ocupada por el ambiente de basato superficial, basato medio, basato profundo, que tiene estas productividades diferentes, cada una vas a poder manejar una dotación de tanto globalmente en ese lugar. Y lo que da entonces es un reporte que nos permite ver los datos de crecimiento que va a haber, la disponibilidad, la materia seca consumir y la dotación final. La dotación final se presenta como una dotación promedio más o menos un 10 estándares que están mencionados como nivel máximo o nivel mínimo. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual me voy a ir a ese lugar, quiero poner la notificación funcional para poder más o menos saber dónde estoy, voy a dibujar una zona pequeña, simulando ese pequeño potrero de 25 de hectáreas y me voy a ir al planificador de dotación. Aquí ya me va a aparecer si quiero calcular, hacer el cálculo del planificador de dotación para el padrón entero o para el dibujo que yo hice. Voy a elegir, entonces voy a elegir en este momento que lo quiero hacer para este dibujo en particular. Vamos a darle por ejemplo 49 días de descanso, 7 días de utilización que se corresponde más o menos con la edición de superficie. Vamos a decir que más o menos tiene unos 400 ay perdón sí, no, 400, un remanente de 400 kilogramos de pasto. Vamos a utilizar un índice de cosecha de 45. Aquí tenemos dos calidades diferentes de borraje, podemos elegir de acuerdo a su accesibilidad 50, 61, o sea, 50. Y voy a elegir por decir algo hembras de 400 kilos de mantenimiento por el momento que estamos en el año y con una relación a la norma 1 de 1 y le voy a decir que calcule teniendo en cuenta estos parámetros la dotación para ese lugar. Acá me voy a dar una información resumida pero voy a pedir que me muestre el reporte y en ese reporte entonces vamos a ver esos parámetros que nosotros ingresamos los días de descanso utilización o remanente etcétera me va a decir cuál es la superficie que quedó me quedó chiquitísimo de la superficie del potrero que estoy analizando los requerimientos de vacunas y planares y acá entonces vamos a ver el crecimiento en kilogramos de materia seca este crecimiento es el crecimiento de esos 49 días para toda esa superficie ¿sí? la disponibilidad la cantidad de material seca que se puede consumir cuando se indice de cosecha y entonces acá me presenta que tengo una dotación de vacunas en unidades ganaderas y en cabezas para la superficie esto es para la superficie global y presenta la misma información luego por ambiente ¿sí? eso es globalmente y por ambiente para el ambiente 2 y para el ambiente 34 acá entonces podemos ver que tenemos nos dice que podemos poner en promedio 103 cabezas como acá es lo que yo les mencionaba mínimo y máximo es más menos un debido estándar no es más un mínimo y un máximo es más menos un debido estándar entre 91 y 126 ¿podemos ganar no decir que a 4 años que se le hubiera marcado no era 4 hectáreas del ambiente 2 y 11,67 del ambiente 34 bien este bueno ya que había hecho otro resumen y con esto era con otros datos pero con esto lo que podemos ver por ejemplo es podemos hacer cálculos entonces de las tasas diarias que están y de las cargas instantáneas en este caso había sido con 24 hectáreas y me daba una carga instantánea de 6,3 bueno también podemos eso que nosotros es el mismo planificador de dotación que lo podemos utilizar así como se lo mostré recién haciendo un dibujo y que la información salga específicamente para ese dibujo en el espacio o también lo podemos hacer por ambiente en este caso en este caso lo que hacemos es ir a otro link que es el link barra calculadora y entonces acá la información del planificador de dotación me lo va a poder me lo va a brindar a partir considerando el ambiente y un determinado conjunto número de hectáreas específico para ese ambiente esto es también para hacer un ejercicio teórico porque en realidad cuando yo estoy en el campo voy a tener combinaciones de diferentes ambientes teóricos padrones pero bueno acá es también es una forma diferente lo que tiene de bueno esta versión es que presenta los datos en la tabla presenta los datos de crecimiento mensual de ese ambiente a la vista digamos y después se resuelve de la información de otra manera muy bien pasamos entonces ahora a la aplicación móvil lamentablemente yo me había preparado todo para poder ver la aplicación móvil trabajar acá y poder verlo en pantalla pero acá no lo pude verlo así que bueno les cuento la aplicación móvil está disponible para Android y para Apple o sea para los dos sistemas para iOS y Android lo buscan en su respectivo Play Store o App Store bajo el nombre del campo natural y si va a tener este aspecto en el logo la funcionalidad más importante que tiene es que nos permite visualizar parte de la información que vimos en la aplicación web como los grupos Coneal y las diferentes capas geográficas permite trabajar online y offline si yo voy a ir a un lugar en el campo donde no tengo conexión no llego Wi-Fi lo que puedo hacer es descargar en el lugar donde hay Wi-Fi descargo la información y después la puedo utilizar estando en campo trae información resumida de los ambientes edáficos solamente trae información de los pueblos la productividad y la carga permite hacer búsquedas por padrón y también permite dibujar puntos líneas y polígonos y después exportamos a la aplicación web para poder hacer algún análisis en este lugar en la aplicación de escritorio la pregunta es si él estando en campo puede hacer un recorrido puede hacer un recorrido y está digamos está mirando en pantalla el lugar donde realmente está en el mapa y si se puede hacer justamente para eso se creó se creó para poder llevar esta información al campo mismo entonces con el teléfono vamos le decimos acá en esta opción que está acá le decimos que utilice la ubicación y entonces cuando aprendemos esto simplemente nos ubica donde estamos es como el Google en el mapa en ese aspecto entonces este es el aspecto de la aplicación en el cual acá se recomienda al principio usar las etiquetas para poder saber qué quiere decir cada botón las etiquetas se prenden acá en este menú y cuando se aprieta el botoncito de las capas vamos a poder ver que tenemos las capas remotas y las capas locales las capas remotas son las capas bueno que trae la típica aplicación de mapas que es como por ejemplo la base de mapas común que tiene el Google de este Google Maps o Google Earth y también están las capas de un proyecto bueno la capa coreana la capa de ambientes actitudes tipificaciones que podemos aprender y apagar y después las capas locales que son las mismas pero en este caso se guardan de forma local esto que ya vas hablando tú los polígonos las líneas los puntos que tú dibujes los guardas en forma local entonces por ejemplo si yo quiero buscar un padrón voy a apretar este botón del menú voy a abrir el menú y voy a apretar este botón de padrón cuando apreto ese botón de padrones me va a abrir la opción de buscar los padrones voy a decirle en qué departamento está cuál es el padrón que quiero lo descargo y cuando lo descargo aparece en este listado superior y entonces con la lupa me lleva a ver el mapa y le puedo prender la capa del fondo que quiera le puedo prender los chicoñados los dientes etc y a su vez si aprieto la flecha me da información de este padrón qué suelos con el tiene qué ambientes y qué porcentaje de la superficie ocupa cada uno de los ambientes y las actitudes muy parecido al reporte que vimos anteriormente de la aplicación web y a su vez si para cada uno de los ambientes quiero saber la información aprieto la flechita y me trae la información me trae la información de los suelos la información de la productividad y la información de la carga de manera resumida para estar en campo y verlo en campo por otro lado otra de las cosas que se puede hacer es como dijimos estoy en el campo quiero dibujar una zona acá dibujé un polígono en estos bordes amarillos ese polígono lo dibujé lo tengo guardado en mi lista de dibujos polígonos acá tengo el polígono y con el botón de compartir lo comparto y luego en la aplicación acá voy a estar en la aplicación web lo importo y lo visualizo y acá voy a hacer aventar el nombre simplemente les voy a mostrar que donde estoy acá acá puedo en importar datos acá tenemos para importar los KML que son los de Google Earth puedo hacer un dibujo de Google Earth e importarlo para acá o GeoSan que es el formato de la aplicación móvil entonces voy a importar un archivo GeoSan que tiene una proyección de WebMarkator y quiero importar yo ya lo tenía en mis archivos de bajada lo traigo y ahí me trajo para que se confunda con el otro que yo había dibujado voy a borrar lo que había dibujado y ahí lo hago y entonces me trae el dibujito que yo había que yo había hecho en la aplicación móvil lo prendo lo apago y después lo borro lo puedo utilizar este mismo dibujito yo lo puedo utilizar en la herramienta de planificación para hacer algún análisis sobre ese mismo dibujito bueno y eso es una muestra muy veloz del contenido de estas dos herramientas si cuanto mejor sea mejor va a ser más rápido por eso te conviene por eso te conviene cuando vas a ir al campo haces la búsqueda de padrón donde vas a trabajar descargas las capas las dejas y van a quedar en la memoria en la aplicación en el taller y después cuando vas al campo las abrís y lo abrís de forma local abrís la aplicación solo para que trabaje de forma local y entonces de la información que tenés cargada localmente bueno ahí están los links y bueno en el play show y en la app están las aplicaciones bueno muchas gracias gracias